Música Hola quimochitas y quimochitos, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevos las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito, de esa manera YouTube les va a mandar notificaciones cada que yo suba un video Y así pues ustedes no se van a perder ningún paso a paso Así que bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje Bueno chicas, ya me puse primer de sombras en mi párpado, pueden utilizar cualquier corrector o un primer especial Yo utilicé este de aquí, el de MAC, pueden utilizar cualquier pues de su gusto Voy a estar utilizando la paleta playa larga de GC Empire En la cajita de descripción les voy a estar dejando el indirecto de su tienda Voy a estar utilizando la sombra verde Ok, entonces voy a estar aplicando lo que es la sombra verde en la parte de aquí chicas Con mucho cuidado por aquí Si tienen una brocha pues más pequeñita que esta también sería muy muy bueno Pero bueno, entonces lo vamos a ir aplicando Le van poniendo pues hasta donde ustedes quieran su pigmentación Ahí lo voy a estar poniendo Ahora voy a estar difuminando un poquito Para aquí y luego para aquí arriba Para que se vea un difuminado muy bonito Como pueden ver ahí como que se difumina mejor Entonces despacio, poco a poco Vamos logrando el difuminado Listo, una vez que ya lo tienen pues así Para este look de hoy vamos a utilizar la sombra azul Vení con una brocha de do color Esta de aquí que son las de sandía, colección de sandía Y voy a difuminar un poquitín aquí este verde Pues para que no se vea tan marcado Y ahora Voy a estar colocando lo que es la sombra azul Entonces Vamos a venir de aquí Y nos vamos a ir hasta por aquí Entonces Poco a poco vamos a ir subiendo hacia arriba Poco a poquito Y lo vamos a ir difuminando todo Hacia arriba Poco a poco Traten de no apretar la brocha Y seguir hacia arriba Bien, o sea Lo van aumentando Cada difuminada que dan Terminan de hacerlo Y luego aumentan un poco más de sombra Y luego terminan de difuminar otra vez Y ven que les falta un poco más de sombra Pues agarran y le aumentan un poco más Y así niñas Bueno, ahí ustedes ya le ven la cantidad Que ustedes van a querer su maquillaje Ok niñas Una vez que ya lo tenemos Pues todo el color Que una quiera Entonces Ahora voy a pasar a hacer El corte Agarra una toallita desmaquillante O puede ser también directo su corrector Como ustedes deseen Entonces voy a estar limpiando Por aquí Así Poco a poco Más o menos Ok Hasta ahí Lo voy a limpiar Y por aquí Vamos a venir Y vamos a darnos La curvita Ok chicas Entonces voy a estar colgando Un poquito de corrector ahí Estoy utilizando el de SESANE Pueden utilizar cualquier corrector Pues Que tengan a la mano Entonces Ahora con una brocha plana Vamos a estar Haciendo Bueno Más que nada Perfeccionando Lo que hemos borrado ya Con el La toallita desmaquillante Listo Como pueden ver Así Ok Entonces Vámonos yendo Cubriendo todas las hojas Aunque sea un poquito más de corrector Para la colita Cogen por aquí Y así Y así Luego Pues lo rellenan Todo de corrector Bueno chicas Entonces una vez que ya Hemos Perfeccionado Todo nuestro Nuestra pasada Con el corrector Entonces ahora Solo van a quitar El exceso De lo que quedó Del De la Del corrector Ahora voy a estar Utilizando la sombra Blanca Mate Entonces vamos a estar Poniendo a toquecitos Con una brocha Con una brocha Plana Sellando todo Lo que es el corrector Con la sombra Blanca La verdad es que La pigmentación De esta sombra Blanca Mate Me encanta Me es difícil Encontrar Bueno En todas las paletas Que he agarrado Las sombras blancas Casi a veces No Pues no Pimentan tan bien Que digamos Y en cambio Esta si me encanta Porque Te deja Súper Blanquito 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 Esta Pues este color Si me dejó Así Porque Es muy difícil Encontrar un blanco Con esta Pigmentación Chicas Ya me hidrate El rostro Con la Nivea Así que Bueno Pues esta de aquí Siempre uso La del pote Azul Voy a estar Utilizando El primer De Yassie Voy a estar Colocándolo Solamente Por aquí Por aquí Al lado De la nariz Y por aquí Voy a estar Utilizando La base De Maybelline La Fix Me Es la 128 Ahora si Entonces Vamos a distribuir Toda Nuestra base A toquecitos Estaba utilizando El de Botsuo El número Uno Así que Lo voy a estar Colocando Aquí A los lados Y un poquito En el medio Entonces Aquí con mucho Cuidado Vamos a estar Difuminándolo Muy bien Todo esto Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Bueno Ahora toca Colocar Lo que es Todo El polvo Translúcido Pueden utilizar Cualquiera Que ustedes Gusten Utilizando Este El de RSMA Ya saben Es mi polvo Favorito Porque no Tiene flashback Aparte que Pues No me deja Muy resecar La piel Entonces Ya una vez Que Voy a estar Utilizando Este brillo De aquí Chicas Entonces Aquí voy a estar Delineando Con Un Delineador Bueno Una brocha De do color Que es como Un delineador La punta Voy a tratar De unir Esto El delineado Con la parte De aquí Arriba Bueno Más o menos Entonces Venimos Y lo unimos Aquí Así O sea que Esto por aquí Chicas Con este Delineador Líquido Delinea La parte De aquí Así En color Negro Bueno Siguiendo la marca Que hice Con el delineado Pues Brillo Solamente Lo puse Encima Todo Con esto De aquí Voy a estar Utilizando La sombra Azul Bueno Entonces En la parte De aquí Voy a estar Colocando Lo que es La sombra Azul Toda esta parte Van a pintar Un poquito Por aquí Así que Se concentran Aquí En este En el Bueno Digamos El final De aquí Listo Voy a estar Utilizando La sombra Amarilla Ok Bueno Entonces Ahora voy a estar Colocando Una sombra Amarilla En la parte De aquí Bien En el comiencito Del ojo Voy a estar Utilizando Este glitter De aquí Ok Chicas Entonces Voy a estar Poniendo Este glitter Aquí Que está Súper Súper Hermoso Y lo voy A traer Hasta Abajito Luego Aquí Lo voy a traer Más o menos Hasta Pues digamos Hasta Un poquito Más De la mitad Con el pegamento De Yassie Voy a estar Voy a poner Un poquitito Solamente En la parte De aquí Así Estoy poniendo Un glitter Plateado Que ahorita Les voy a mostrar Cual La cosa Que ese glitter Va a ir En la parte De aquí Abajito De esta manera Así Utilice Este glitter De aquí Como a mi No me gustaba El amarillo Que puse Ahí Voy a estar Colocando Ahora Un poquito De iluminador En toda Esta zona Para tapar Lo que es El amarillo Y lo vamos A cubrir Un poco Bueno Chicas Voy a estar Utilizando Las pestañas Shibuya De Beauty Kimochi Y voy a estar Colocándolas Aquí Con la ayuda De mi pinza Voy a estar Acomodando En la parte De aquí Adelante Y bueno Ya ahí quedarían Las pestañas Me encantan Súper Dramáticas Ok chicas Entonces voy a estar Aquí haciéndome El contorno Ahora Directo A su orejita Y lo difumina Muy bien Aquí Luego aquí En la papada Y en la frente Todo Bien Dramático Nuestro contorno No se olviden De nuestro pómulo Vamos a estar Colocando El iluminador Así Luego Un poquito Aquí Y aquí En estos Lugares De iluminador Cada que Yo subo Un video Y pues así No se van a perder Ningún tutorial De maquillaje Gracias por el apoyo Que me dan Siempre Se los agradezco Muchísimo Que muchitas Un beso Y nos vemos Hasta el próximo video Que será mañana Hasta el próximo video